acá le vamos a presentar un vídeo de cómo actualizar el firmware para un ata pack 2t en NA o pack 2t en la versión de fin 1 es 5.1.6 ya entonces nosotros vamos a nosotros ya tenemos el archivo guardado acá en la compu pero este si en caso ustedes no lo tuvieran solo tienen que ir a mi página para descargarlo ahorita le vamos a mostrar los he colocado para que lo descarguen totalmente gratis y este y está actualizado a veces es un poquito difícil está probado está probado y hay archivos que cuelgan y están corruptos ya por si acaso entonces se van a poner el blogger y acá van a ir en herramientas bueno le van a dar clic acá o de repente en herramientas de software diferente es igual y lo acabo de colgar para que ustedes lo bajen directamente ok acá están los fingers le dan clic y al toque inmediatamente le va a salir un link de descarga ya un link de descarga para que se pueda descargar el programa el internet está un poco lento lo voy a descargar al escritorio ya no pesa casi nada 1.47 m cabits nada más entonces ya saben de dónde descargarlo y bueno como yo ya lo tengo la máquina estoy acá lo vamos a hacer ahora el siguiente paso es el el siguiente paso es este tener un servidor tftp porque yo tengo una tarjeta wifi y voy a conectar ahorita mi tarjeta lan ya no sé qué versión será pero voy a ver entonces yo conecte mi y acá en configuran su servidor tftp para que pueda este asignar a ver vamos a ver acá está identificando y en las propiedades de la tarjeta van a a ver está un poco lento acá en propiedades de la tarjeta vamos a a ver vamos a ver si he colgado a ver si he colgado la casa está tengo doble grabación listo acá salió le vamos a ver a tcp ipv4 y acá le vamos a poner 1,9,2 1,6,8,1,1,1 listo yo casi y ponemos esto bueno abajo lo pueden dejar en blanco si desean no hay problema y le van a poner aceptar cerrar verifiquen que haya guardado los cambios verifican los cambios que estén que esté guardado listo ya guardo los cambios y ahora si configuran su servidor tftp con esa ip por ahí en esa tarjeta de red que está conectado directo el boip así que vamos a a ver vamos a apagarlo y venderlo para ver que pase listo 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 ahí va a ver que me ha asignado esto es un servidor le está asignando una ip dinámica 7 al equipo entonces voy a ver si lo no 1,7 hay carga miren tengo la misma versión del firmware no tengo un 4t digamos que tenga pero la versión de hardware es 5.1,5 acá ven el firmware está actualizado pero vamos a hacerlo como si lo quisiéramos actualizar este equipo en caso tuvieran una versión anterior como la 5.1.3 no sé o 5.1.1 lo pueden actualizar a esta versión ahora como ya vemos que carga el equipo vamos a ir a nuestra carpeta y supuestamente nosotros ya hemos descargado el archivo de la página vamos a ir donde dice pag2t-adgrade ahí le vamos a abrir este software cuando descomprimen todo esto va a ver este software le dan a ejecutar y acá en continuar acá le van a poner la ip del del INSEX del pag2t 7 y acá abajo van a seleccionar la ip del servidor tftp que es la 1 recuerden que hemos conectado el pag2t a la tarjeta de red en forma directa ya en forma directa le vamos a ver ok y me va a detectar que la versión de software es 5.1.6 y a ver vamos a chancarle el mismo firmware ya le vamos a dar a grey y va a comenzar acá le dan en red de le dan permitir acceso listo y por ningún momento vayan a desconectar si hay un apagón ya fueron porque el equipo se malogra difícil recuperarlo así que cuando hagan esto preferible no este desconectar ni que haya apagones porque el equipo se malogra totalmente entonces acá está ya actualizando el firmware ya tenía el mismo firmware no pero como para que vean con un ejemplo una demostración y que tengan el software a la mano listo acá ya me salió 5.1 la misma versión del firmware le vamos a poder actualizar acá ahí está más o menos un ejemplo de cómo actualizadas en casa encuentran una versión antigua de del equipo del equipo ok bueno eso sería todo pues toda otra oportunidad ok